Desde el momento en que te vi Supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí Lo que pedí Y quiero, te quiero a ti Quiero volver a ti Quiero, te quiero Y quiero You can't hide, gonna be love You can't hide, gonna be love You can't hide, gonna be love Ah, ah, ah Desde el momento en que te vi Supe que eras para mí El tiempo trajo justo aquí Lo que pedí Te quiero, te quiero a ti Quiero volver a ti Quiero, te quiero, te quiero Ah, ah, ah You can't hide from a view of I be love, I be love You can't hide from a view of I be love, yeah, yeah You can't hide from a view of I be love, I be love You can't hide from a view of Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!